Bueno, déjenme contarles que viola totalmente el principio de capacidad de pago y pues obviamente cuando se violan estos principios no existe la garantía para que los contribuyentes puedan pagar una obligación tributaria por disposición legal. Ahí tenemos un ejemplo caro que es el de los pequeños contribuyentes, el cual hoy por hoy están pagando hasta un 17%. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque ellos no se les permite que su factura genere crédito fiscal y cuando ellos hagan sus ventas de sus mismos productos o bienes tampoco se les permite que ellos puedan incluir el débito fiscal, o sea, el IVA. Pero cuando un pequeño contribuyente va a comprar diferentes materiales para poder transformar su producto, sí les cobran el 12%. Entonces, ¿qué sucede? Si es un 5% de impuesto directo más un 17% del IVA, perdón, 12% del IVA, que no les permiten poder deducir, entonces se convierte en un 17% donde viola totalmente el principio de capacidad de pago porque estas personas tienen más o menos márgenes de utilidad de un 15, de un 10%, para lo cual pues les es imposible el poder llegar.